A punta de pistola, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas despojaron a un joven de un motor y dinero en efectivo mientras transitaba por la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El robo quedó captado en cámaras de seguridad próximo a la estación gasolinera conocida como Negrín, de la salida en agua de esta localidad. El padre de la víctima acudió al comando noreste de la Policía Nacional para interponer formal denuncia de lo sucedido. Y cuando venía llegando a la agencia nueva que está ahí, antes de llegar a la escuela, lo interceptaron cuatro delincuentes, cada cual en un CG, andaban en dos CG, le quitaron un tauro blanco, un motor CG también al hijo mío, le quitaron el dinero que él se había ganado de trabajar y le dieron un cachazo por ahí en la cara y le tiraron un par de tiros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.